Hemos adelantado en nuestros titulares un dramático rescate de pacientes y funcionarios paramédicos atrapados por más de 5 horas al interior de un ascensor del hospital Claudio Vicuña se vivió la tarde este miércoles en San Antonio. Seis personas, entre ellas dos pacientes internadas en el recinto, lograron ser rescatadas por bomberos de entre los pisos 2 y 3 del edificio. Una falla mecánica por fatiga de material habría sido la causa de la emergencia. Detalles en el siguiente informe preparado por nuestro colega Álvaro Espinosa. La emergencia comenzó a vivirse durante esta jornada a partir aproximadamente del mediodía. Seis personas resultaron atrapadas al interior de uno de los cubículos del ascensor hacia el costado poniente del hospital Claudio Vicuña. A partir de ese momento se comenzó a generar por supuesto la incertidumbre. Se puso en contacto desde la dirección del establecimiento de salud con la empresa a cargo de la mantención de estos ascensores. No se pudo solucionar el problema y las personas permanecieron atrapadas por espacio aproximadamente de 5 horas al interior de este lugar. Nosotros logramos imágenes en el lugar de los hechos. Estamos hablando de 12 personas que son pacientes del hospital Claudio Vicuña. Una de ellas había sido recientemente operada, se encontraba en silla de ruedas y otra, una mujer de aproximadamente unos 70 años, se encontraba también esperando un examen y en camillas al interior de este ascensor. Junto a estas dos personas se encontraban también funcionarios del hospital Claudio Vicuña, dos mujeres, dos hombres que les estaban acompañando, estos dos pacientes y que cumplieron una labor verdaderamente importante que era la de contener justamente a estas personas que se encontraban bastante alteradas por momentos debido a lo complejo de la situación. Estar al interior de un cubículo, un ascensor entre el piso segundo y tercero y por supuesto con una apertura de unos 60 centímetros solamente, en lo cual seguían observando cómo trabajaban los técnicos para poder rescatarlos del lugar. Cuando llegamos al hospital Claudio Vicuña nos encontramos con una situación anómala. El comandante de bomberos de San Antonio señalaba que el director del hospital le había dicho que los técnicos de la empresa se iban a hacer cargo del procedimiento y ellos entonces finalmente decidieron retirarse del lugar. Esto es lo que nos explicaba el comandante de bomberos Luis Tirado. Nos entrevistamos con el señor director y debido a su negativa, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos hacer alguna cosa, participar en este, o poder eventualmente sacar a alguna de las personas que están en el interior, eso puso. Dijo que no necesitaba la presencia nuestra y que debíamos nosotros, ¿no es cierto?, abandonar el local y que ellos se iban a hacer cargo de la emergencia. ¿A partir de eso ustedes toman la decisión de abandonar también el lugar? Sí, exactamente, vamos a abandonar el lugar. Ahí teníamos la explicación entonces de bomberos que en ese momento se retira. Nosotros posteriormente logramos conversar con el director del hospital Claudio Vicuña, no habían conversado con él, sino habían conversado con el subdirector administrativo y finalmente esto se generó un malentendido solamente. Lo que tenían que explicarle a los bomberos era que el procedimiento por ley le correspondía a las personas que estaban a cargo de este procedimiento y que son las personas de mantención de los ascensores y ellos tenían que llevar adelante el procedimiento. Sin embargo, bomberos se pudo haber quedado justamente para poder apoyar. Pero finalmente por esta situación ellos deciden retirarse. Conversamos con el director del hospital Claudio Vicuña, doctor Marco Vargas, quien aclaró la situación y por supuesto también se refirió a esta contingencia. Lamentablemente la persona que hace la cabeza de bomberos dice que habló conmigo y que nosotros habríamos tenido una actitud negativa en términos de su participación. Yo quiero aclararle y me imagino que me estará viendo que yo jamás he hablado con él. Yo estaba en otra situación, estaba aquí a cargo del nombre de la dirección, estaba la gente de mantención, nuestro jefe de mantención, estaba la gente de la dirección administrativa. Y tengo la sensación que hubo un malentendido. Conmigo el bombero que dijo eso no habló nunca. Yo no he hablado con ellos. Es más, creo que la intención de la información que le dio la dirección, en este caso de su director administrativo, era que estuvieran tranquilos porque la empresa ya estaba trabajando y haciendo todas las... Y que obviamente la presencia de ellos era importante, pero nadie les dijo que se retiraran. Yo creo que fue una mala interpretación, lo lamento. Nosotros siempre hemos trabajado con bomberos en situaciones de emergencia, en muy buena comunión y siempre vamos a aceptar su ayuda. Lo que pasa es que como aquí es una cosa técnica más importante, obviamente que prevalece los conocimientos que tiene la empresa que está manteniendo habitualmente las máquinas. En la oportunidad también tuvimos la posibilidad de conversar con la madre de una de las pacientes que se encontraba al interior de este cubículo, de este ascensor en el hospital de Claudio Vicuña, que en desesperada lo único que pedía era que su hija, que estaba recién operada, pudiese ser rescatada lo antes posible de este lugar. Yo hoy día la bajaron a rayos porque anoche creo que tenía muy apretado el pecho. ¿Espera que se solucione pronto? Sí, claro que sí, porque yo quiero ver la ría en la cama. ¿Confía en el procedimiento que se estaba desarrollando? Sí, sí, confío, sí, de todo eso porque tiene que salir todo bien. Sí, porque mi marido también está preocupado en la casa, me llama cada rato preguntando por ella y ella atrapa ahí. Reacciones, por supuesto, que tuvimos la posibilidad de verificar en terreno. Luego vino una conversación entre Félix Puentes, el director del hospital, y también la persona a cargo del procedimiento de mantención del ascensor y del rescate de las personas desde el interior del cubículo. Lo conversamos con esta persona, quien nos ratificó de que esta falla se produce aparentemente por un desperfecto o por una fatiga de material. ¿Es una falla habitual, una falla por desperfecto, una falla por agotamiento de material? Sí, podría ser por agotamiento de material, de muchos años y necesario ya hacer algún reemplazo de máquina a lo mejor. Ahí tenemos la explicación entonces de lo que aconteció, lo que sucedió en medio de todo el procedimiento para poder determinar finalmente de qué manera se iba a proceder para rescatar a las personas. Finalmente, a través de un tecle se logra sostener el equipo o el cubículo, se logra levantar con este tecle, abrir un poco más la compuerta para retirar a través de bomberos que finalmente llegó para colaborar con esta emergencia, sacar a las seis personas, dos técnicos paramédicos mujeres, dos técnicos paramédicos hombres y las dos pacientes. Logramos conversar con uno de los técnicos atrapados, con una de las pacientes y esto fue lo que nos señalaron. ¿Cuánto rato aproximadamente? Como cinco horas. ¿Como cinco horas atrapados? Sí, sí, cinco horas. ¿Cómo se dan cuenta que quedan atrapados? Sí, porque el ascensor se detuvo. Se detuvo y ahí quedan, no anduvo más. ¿Ustedes venían con dos pacientes? Dos pacientes, que iban a un examen. ¿Cuál fue el comportamiento de ellos? Tranquilos pacientes, vamos a tranquilizarlos para que no se vean nerviosos. ¿Ungun momentos de apremio? ¿Se desesperaron en algún momento? Algunos pacientes sí. ¿Cómo se encuentran? ¿Están tranquilos? Sí. ¿La atendieron bien? Muy bien, muy bien. ¿No tuvo ningún problema? Sí. Ahí teníamos entonces la persona que estaba en camilla, por supuesto que brotó en llanto, ya que se vio por un momento muy desesperada y esto obligó entonces a la contención inmediatamente de su familia, así como también de personal del hospital Claudio Vicuña. Finalmente logramos conversar tanto con Marco Vargas, el director del hospital Claudio Vicuña, y con Félix Fuentes, quien nos entregó detalles del procedimiento, así como también del exitoso rescate de estas seis personas que por cinco horas estuvieron atrapadas al interior de este cubículo en uno de los ascensores del hospital Claudio Vicuña. Afortunadamente se dio todo bien. La falla era importante, era imposible solucionarla como se solucionaba antes. Afortunadamente la gente de la mantención trajo los materiales adecuados y si bien esto se extendió más allá de tres horas, por lo menos podemos decir que todos los involucrados salieron a la iglesia. Obviamente se le encargó, encomendó al director del hospital que viera la situación de los ascensores, ya que esta no es la primera vez que suceda un hecho así. Ahí tenemos entonces las declaraciones de los protagonistas. Fue una situación de alta tensión por momentos que finalmente terminó muy bien con el rescate de estas seis personas. Ahora solamente resta iniciar un procedimiento para verificar el estado de este equipo, si va a quedar en funcionamiento en los próximos días, y finalmente entonces decidir si las condiciones están dadas, el poder habilitarlo nuevamente para su uso, o reemplazarlo a pesar de justamente las complicaciones de tránsito que existen en este edificio. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, vamos a estar atentos a la evolución de esta información. De momento regresamos a los estudios.